Necesito coger todo. Esa lucecita. Sí, pues yo ahora sí. A lo mejor me da algo interesante. Hostia, estoy sin que... Madre mía, hay que ir para arriba. Ojo. Apareció ver algo allí. Ah. Entender. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ah! Esto es un aster egg de Dark Souls, tío. ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Una arma! ¡Ah, qué bueno, tío! ¡Vaya pedazo de aster egg, tío! ¡Vaya pedazo de aster egg! Vamos a ver. Arma. Eh... Trash. Hostia, chaval. Pues es buenísima, tío. Madre mía, si es más buena que la que yo tengo. Claro, por lo que pasa es que la que yo tengo... Nada, nada. Tengo llena de cositas, ¿no? Pero... Joder, es muy buena, eh. Me la quedaré. Por supuesto que me la quedaré. Qué guay, tío. Vaya, vaya easter egg más chulo, tío. Se la han currado. Yo sí que no me la esperaba para nada, eh. Qué guapo. Bueno, pues... Hostia, ahora a ver cómo subo yo de ahí. Vale, no lo vienes. No. Hostia, ¿ahora cómo subo? No hay nada para... No hay nada para... Ah, mira. No, no, no tiene sentido lo que está haciendo. Joder. Ahora a ver cómo subo yo. Espérate, espérate. Espérate. En eso tampoco había pensado. Se supone... Que dando algún salto multiuso llegamos arriba, pero... Y si hago así... Espérate, espérate. Antes que nada vamos a guardar. Vamos a probarlo en la muera. Ah, mira, mira, ¿ves? Vale, ya está. Perfecto. Joder, no está listo de aquí. No curioso. Ya los míos por derecho menos de mí. Al pozo, ¿no? Al pozo que voy. Hola. Ahora ya sabéis más del libro, ¿no? Ahora reís ahí, espérate. Qué bueno, chaval. Qué bueno. Dios. Después de menos de menos de menos. Madre mía. Está hecho mierda. Bueno, ya hemos salido. Por otro lado, por eso. No. 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 O sharpen Earlier in Masters. Y sinbrarme de mí como si fuera un niño. Voy a elegir si te había tratado como eso cibitos que te van a manipular, ¿no? Paran los dos, Siena, no empieces a ver. Regis, tranquilízate. Ay, ay, ay. Hay que ser amables, porque si no... Vamos, vamos. Realmente quiero ser terminado con esto. Vamos. Vamos a ver ahora. Nivel 52. Vamos a ver. Ahí es donde está la Red Lab, ¿no? ¿Es cierto? Un ruido como cualquier otra, creo. Ah, tan sensativo, tan consciente. Honestamente, ¿qué te ha visto en Deklap? Quizás te dirá de él mismo. ¿Estás nervioso? Es siempre un poco nervioso conocido a un ex. Especialmente cuando un ex es un vampiro. No me voy a dar el miedo a ser un ex. Sé. ¿Puedo ser honesta? Sí, estoy nerviosa. Me gustaría que simplemente se saliera. Me daba la palabra que me ayudaría, sé. Pero ¿cuánto es eso? Pero le doyé este reunión. Y eso es eso. Vamos a ver. Cuando. ¡Para más! Pero... Es algo ha quedado. No. Cuando, cuando. Que me importa. ¿Es algo. Es algo. Agregar. ¿Crees. Ya, mira ya, madre mía Cianna, Cianna, I have a question I must ask you Did you truly feign it all? That which bound us was a ruse Detlof, it's not that simple Oh no, it's very simple, you either deceived me or not In forgiving your life, for now we must part No, it's not No, it's not that simple, it's not that simple It's not that simple, it's not that simple Wow, wow, that epic 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 No, no, that ruse is at the other side Ayuda ruse is at the other side Ayuda ruse is at the other side Va Chaval No señoras, podrían desaparecer, no? Ay, ay, ay Toma Venga, hombre O el macho Trader, ves lo que te pasa Por la pena, por la pena A las horas con este bicho No lo que me falta Antes que nada Morre Madre mía, madre mía Inventario Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía Acetes de vampiro Ahí Venga Perfecto Un 3, 2, 1 Ale No lo sé Qué Qué Efectividad Máxima, eh ¿Qué más se puede pedir? Si o no chicharro Ahí, ahí, ahí ¿Qué brutal? Muere Tío, lo cojo ¡No se va a morir! ¡Hostia puta! ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto no me lo esperaba. ¡Está transformado! ¡No me lo! ¡Un momento! ¡Que al uno lo mato! Me ponen con la belleza. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vale, corre! ¡Mierda! ¡No me da tiempo! ¡Lo mato ya esto! ¡Buah! ¡Me mata, me mata! ¡Esto es muy difícil! Esto es de aquí que me atrapa, ¿no? No os puedo decir nada, pero estoy muerto. Madre mía, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, esto es súper difícil joder, madre mía, qué complicado chaval, venga, al día patatero, bueno gente, seguimos aquí con el siguiente intento, después de la primera actividad, hemos visto que es muy puñetero, hay que tener cuidado con esos golpes que da desde el aire, y el único momento por el que ves que él se queda así un momento como ha curtido, hostia, es un maldito, ves, es que hay que quedarse detrás de él, este es el único momento por el que se le puede hacer algo, pero vamos, tiene que ser rápido, no, 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 cuidado eh, oh madre mía, ahí está, ahora, ahora, 1, 2, 3, ya está, haremos así, tres golpes, hostia, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya me ha dado, ahora, ahora, 1, 2, 3, hasta este, 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 ahora, saco los murciélagos, y vamos pa'l lado, rápido, 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 va, ahora me voy a pegar el golpe, por cierto, no me voy a pegar el golpe, ahí está, se me va para ver que está encima de ella, vale, otra de los murciélagos, vale, 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 otra vez lo mismo, es muy encima eh, Vamos a correr pa'l lado, perfecto, ahora vendrá, venimos a la manera grande, vale, vale, ya está, uno, dos, tres, te voy a hacer tres, otra vez, vale, vale, mejor así, cuidado, murciélagos, murciélagos de mi, corre, corre, uno, dos, tres, vale, vale, mira, 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 me he dejado ahí medio atrapado, ahí va, bien, vale, 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 ahora, uno, dos, tres, cuatro, vale, vale, pongo al de cuatro, pongo al de cuatro, pongo al de cuatro, si quiero, uno, dos, tres, cuatro, bien, 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 lo estamos haciendo bien, oh, te he atacado las bajadas, ahora que has flipado, no me jodas, pensé que me ha mordido, esto si no me lo esperaba, hola, qué movida, va a luchar, va a luchar, a ver, esto que es, estas cosas creo que van a quedar, eh, no sé, me da misa sensación, no están por gusto, vamos a ir de una en una, si me deja, bolo, ¡Vale! ¡Le da bastante a ese. ¡Vale! ¡Vale, bien! ¡Bien, bien! ¡No se me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Como que ahora no puedo! Tengo la vida fatal Tengo la vida fatal Tengo la vida fatal Tengo la vida super mal Uy, 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 lo estoy haciendo bien, ¿eh? Lo estoy haciendo bien, ¿eh? Lo estoy haciendo bien, ¿eh? Le da, le da un golpe por esto, ¿eh? Uy, uy, uy Bien, 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 le da, le da Ya se muere, ¿no? Corre, corre, dale Toma ya Muéveme con la vida al dígitre Qué guapo, tío Dios, soy el mejor enemigo que me voy a enfrentar, ¿eh? Qué pasote Y el rayo tiene que estar hecho un mixto Uy, ya, esto, ¿eh? No me voy a encontrar, ¿no? Essential Dejadlo conmigo. ¡Suscríbete! No puedo dejarlo. Insisto. Bueno. Está ahí raramente. No. Bueno. Que guapo. La que se ha liado nación y medio enorme. A ver qué pasa ahora. Realmente ya estamos. En el final. De la expansión. Así que. Pero bueno. A ver si podemos dejarlo en un punto. En concreto. Para guardar partida. Y dejamos el final. Para en otro lugar. Vale. Pero el combate ha sido. Increíble. Ha costado un poco a ver. Dejamos una. Misión completa. Andá. Me ha puesto un majo. Te lo llevas bien. ¡Suscríbete! El caftán es diseñado de las mejores fabricas disponibles. Y según las mejores prácticas. Pero. Debe tener un modicum de gusto. Para apreciar esto. Incluso, las más exquisites cabezas. Cubre solo deficiencias en belleza. Y nunca en refinería. No estoy escuchando isso real. No me gusta. No me gusta. No es ni interesante ni productivo. Este particular witcher tiene una intolerancia sin inciencia a las ocasiones formales. Pero él va a ir a un evento solo por tanto. Espero que ese es el resultado de su maldito. Así que no te lo tomes personalmente, Master Taylor. Quiero que te preocupes, porque en verdad, la estación de la estación de la estación overwhelm. Él se sienta en el pensamiento de que no tiene una idea de cómo se comporta en la presencia de la heredad de la heredad de la majestad. Eso es lo que debería. Todo eso, como se puede, la mayor honra de Toussaint, la orden de Vitis vinifera, demanda apropiado. La Duchess no puede ser esperada a draper la medalla en una caja de armadura cagada en la madera. El protocolo de Palacio pone enorme enfatía en forma, tradición virtuosa, etiqueta. Una tradición de los padres, que se llama por la trivialidad y la generosidad desplazada. Tiene un rollo filosófico. Eso me suena. Tiene un rollo filosófico que nunca parezca. ¿Mean que de repente crees la teoría de cinco virtudes, después de todo lo que hemos revelado? No es una cuestión de crecer, superstición o viejo tales de viejo. Es una conclusión derivada por ejercicio pura lógica. Sianna planned todo en adelante. Si no hubiéramos la detención, seguramente hubiéramos la primera víctima. Una de las gossas hubiera tenido con la falta de compasión. Su plan no importa ahora, no pueden actuar en ellos. Asked el mensaje que entregó mi invitación a la ceremonia. Sianna está en el palacio. El courtier ha presionado la duchessia a la cerrar en una torre. ¿No te preocupes quién estaba en su libro negro? En algún tiempo antes de la ceremonia. Podríamos hablar con ese urgen de las gossas. Él era el que iba a pasar las gossas. Tal vez perdimos algo. No te sientes bien, no es una mala idea la verdad. No es una mala idea la verdad. Nos veremos ahí. Esto le voy a decir. Ahora si puedo guardar la partida. No es una palica al muchacho para ver si. En la ciudad bajista. No te preocupes. No te preocupes que se lo guarde. No te preocupes si no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. bueno gente pues aquí dejamos este pedazo de episodio, yo creo que ya estamos ya finalizando, supongo que habrá una ceremonia como que ya se ha terminado todo celebración, todo eso yo creo que ya habrá solo un vídeo para terminarlo todo así que nada, espero que os haya gustado este pedazo de episodio, supongo que habrá dividido la parte de el país de las mil fábulas con esta batalla para que no se haga muy largo y disfrutéis así más y ya lo que queda de historia lo lo haré ya en el siguiente vídeo y así finalizaremos ya supongo que en un vídeo lo acabaré ya todo o no sé si será esto mal algo o pasar alguna cosa más no tengo idea, pero bueno nos dejamos aquí nada más, like un poquito si os gustó muchísimas gracias a todos y nos vemos en un nuevo vídeo, hasta luego